de aquí se ve el mar y me dice si estoy viendo pymes aquí estamos aquí en vivo Contra Cultura acaba de llegar al campamento de Muelle 7 como pueden ver esto es espectacular la vista tenemos a la cantante Vanecita Santamaría aquí y estamos decididos a hacer rock for Jesus vean el celaje que belleza vean aquella montaña como se ve allá arriba así que una nube ¿para dónde va el Blee? ¿por qué va el Blee? el Blee vemos al Blee haciendo el trabajo sucio tenemos aquí una entrevista tenemos aquí una entrevista con el bajista el bajista de tour Adrián Brenes de la banda Contra Cultura bueno Adrián cuáles son tus impresiones después de haber llegado a este lugar tan espectacular casi tocando la cima del cielo sinceramente es un lugar un lugar maravilloso es un lugar especial se siente se siente la naturaleza se siente el frío aquí vemos una chaqueta que Adrián consiguió a un muy buen precio en el pueblo de Barba Heredia debido a que se le olvidó toda la ropa y si está muy larga la hago cortita ok tenemos aquí a Melvin Mora y a Mario Mora no son hermanos pero son miembros de la banda Contra Cultura tenemos aquí una baby hola salud de la cámara hola diga estas son las heridas del amor la vecina bueno esto es la llegada de Contra Cultura es un lugar precioso está frío se ve el aterrizaje de la banda africana Contra Cultura exactamente vengan aquí chicos ahora totalmente en su look vamos a caminar hacia allá Contra Cultura ha llegado ah no pero esto es increíble super chido no hacía bárbaro ayer viera que lindo y hoy hasta un día en el soñado que belleza claro que viera las aviones despegar Adri viera que chuzo se ve toda la pista no sé si la pueden ver pero donde está la pista aquella que está allá ya la gusta ahí la veo aquí la veo aquí la veo aquí la veo no hay nada aquí veamos la pista de aterrizaje del ayer en la noche ah cerré del aeropuerto Juan Santa María pero es bellísimo aquí yo me eché una rulia me escapé los Juegos Bensos ah no temprano vos durmiendo Manecita y qué tal los cuartos y eso si tenía demasiado sueño como siempre chicos como están los chicos aquí vemos al cantante Celar de Canch Gortr que nos tiene un mensaje para todos si bueno estamos muy contentos de haber llegado aquí al campamento monte de vida es un lugar precioso uno de los lugares más preciosos que he visitado en este país y estamos preparados estamos contentos estamos motivados y esperamos que todos disfruten del concierto de esta noche excelente aquí tenemos al guitarrista que es el famoso Blee aquí lo vemos ya lo vemos que empieza a hacer efecto frío y ya ahí se voló mi cobija entonces no va a decir ningún aquí tenemos a Manecita la esposa de Max ve la estrella la estrella de David ok vamos a poner la estrella de David se mueve Maravilloso maravilloso ya bajamos hay que atardecer es bellísimo que he trabajado y estaba más lindo aún todavía Melvin el baterista ya se ya se cobijó bien y este en ese lugar que ven ahí es donde va a ser el concierto esperamos que todos disfruten va a ser un concierto maravilloso es allá de aquel lado ah es de aquel lado ok ok me equivoco Fede Ratas me equivocé es de este lado Fede Ratas Fede Ratas Fede Ratas Fede Ratas y ahí podemos ver el galerón de donde vamos a tocar ¿cuál galerón? galerón no no ahí va a ser en el pesebre que mal man pensé que tenía dale a ver si nos agarra ahí aquí estamos en San José de la Montaña en la finca Monte de Vida vamos a bajar las cosas vamos a bajar las cosas vamos a acomodarnos esto será una última toma aquí piano piano security piano oye ahí anda como una patrulla o algo así ap ap realmente están sacando las cosas las están acomodando el cajón el cajón peruano oiga la patrulla